Yo he visto a llorar un ángel Llorar de pena y de dolor Yo he visto saltar su pecho De sentimiento y de aflicción Yo he visto sufrir sin sufro Y mis problemas hacerlos ver Ese ángel lo quiero tanto Que al ver su llanto lloré por él Ese ángel que vi llorar Que me impacte el corazón El segundo mando, el más comprensivo Es a ti, pastor Con mucho cariño para los pastores Yo he visto orar por todos Horas y horas en el altar No he visto llevar ayuda Al pobre humilde en necesidad No he visto sufrir sin sufro Y mis problemas hacerlos ver A ese ángel lo quiero tanto Es el hombre más bueno El más comprensivo Es a ti, pastor A ese ángel lo quiero tanto A ese ángel lo quiero tanto Es a ti, pastor Hay que romper mucho cariño para los pastores